Nicaragua podría cerrar el año con mayor crecimiento económico de más del 4% que lo proyectado por el Banco Central de Nicaragua, manifestó economista Huelvion Romero. El Banco Central mantiene su expectativa de 4% de crecimiento. Yo pienso que va a ser un poquito más, porque la actividad económica en la calle sí lo indica. Está habiendo una mayor cantidad de transacciones, la gente está resolviendo los problemas que ha estado teniendo y probablemente eso se vincula mucho con el nivel de remesas familiares que han estado ingresando. A pesar de ese ritmo de crecimiento, Romero agrega que el crecimiento del próximo año podría ser menor que el de este año. Tanto la expectativa del Banco Central como la del Fondo, la Cepal y el Banco Mundial están indicando que para el año que viene el nivel de crecimiento económico va a ser menor que el de este año, porque es una tendencia de la economía mundial. Sin embargo, nosotros podríamos utilizar algunas palancas para que la reducción del PIB fuera menor. Por ejemplo, el gasto público. Yo a estas alturas, que la tendencia alcista de los precios por la guerra en Ucrania ya se asentó, yo a estas alturas no estaría tan preocupado por la inflación. De hecho, la expectativa de inflación que había para este año ya se redujo sustancialmente. Este año estábamos hablando de 6,6,5 y probablemente vamos a andar por el 5,2. Eso son buenas noticias porque se nos está comiendo menos el salario y la inflación, pero al final, si nosotros continuamos con una política antiinflacionaria conteniendo el gasto público, lo que estamos haciendo es desacelerando aún más la economía. Noticias 12, Darlene Tellez.